En Monterrey siempre ha habido caballos que son famosos Como fue aquel gran machete, el careto y otros pocos, pero los tiempos traen tiempo Y aquí pasa enfrente a ustedes Поcerca número 2 lado de la Contra vara con el General con Cristóbal Moreno al centro puerta número 4 cuadra cantera Ranch con Luis Palacio señores de partidero puertas 4 yo también yo no esperaba yo no esperaba Se quedan paradas Suerte para todos Esta es la campana ¿Protectores güey? Listo, corre el tiempo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve... Música 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 En Monterrey En Monterrey siempre ha habido caballos que son famosos Música No más porque lo metieron en ese abierto en Chihuahua Música Donde entran más de cien potros, uno de primera talla Ahí fue donde el gran Baruch alcanzaría aquella fama Música Fueron seis los finalistas que al campeonato aspiraban Música Era el Dorado y el Bull que el Güero Vargas cuidaba Al Benito y Alvaro Santa Rosa los llevaba Música Música Y el Sonic fue el favorito Cuando Villarreal montaba Y el Brujo Prieto Azabache Que en las patas le zumbaba Cinco millones de pesos En la bolsa rebosaba Música